Buenas a todos chicos que tal soy Ito Cinello estamos en un nuevo vídeo de evupación tengo la 75XG9505 aquí y la LG9 aquí para la comparativa de vídeos vamos a utilizar hdr doble visión 1080 y archivos de baja definición para ver qué tal como antes de empezar quiero que sepáis que no tengo ningún truco de ninguna de las dos imágenes tengo el modo tenicolor experto hdr con todo por defecto vale que es el mejor modo para ver la imagen incluyendo él el color en cálido 2 todo lo demás está apagado excepto el mapa de tono dinámico y opciones de imagen gradación suave en baja igual que la sony y el truco en 3.0 no tiene ningún tipo de mejorador activado y en la sony tengo el ajuste de imagen modo fin en hdr para hacerlo más igual he puesto el contraste en máximo que clipe un poquito detalles de altas luces pero me parece lo más correcto porque es como viene de fábrica nivel negro en 50 la gama en 0 los mejoradores todos en off excepto el local diamond que tiene que estar en alto aunque se coma un poco detalle el extended dynamic range en alto también que es en la cantidad de luz que emite el panel en hdr tiene que ser el máximo color vivo en off la temperatura experto 1 que corresponde aquí al cálido 2 la nitidez la dejó en 50 es el valor neutro y la recreación realista en auto para que la teatela que mejore en la relación suave en bajo igual que el eje y las otras dos opciones en off y movimiento en la claridad en mínimo que es la opción que no mete ningún tipo de cuadro negro entre frame y frame vale opciones de vídeo todo en auto así que está igual las dos teles vamos a ver comparativas hdr televisión como he dicho películas en 1080 y series en contenidos 720 o inferior para ver cómo se comportan las dos teles así que me voy a poner atrás voy a explicar lo que yo veo sabe que en youtube comprime el vídeo y no siempre se ve lo que yo veo así que cierro de lo que yo diga y no de lo que veáis así que nos vemos ahora en un segundo bueno estamos aquí vamos a empezar con demos en hdr vale para el tema del copyright y creo que las tengo sincronizar las dos así que voy a darle a la vez bueno estamos aquí como digo tengo sincronizado las dos teles vamos a darle a la vez a ver si lo consigo y así vemos qué es qué tal qué tal la diferencia es una demo en 4k hdr para el tema del copyright luego ponemos algo de contenido real a ver qué tal se comportan las dos vale vale que ahora están sincronizadas las dos en intenta poner la sony bastante centrada para que el tema de los ángulos la verdad es que en el vídeo se ven parecidas pero en la realidad no tienen nada que ver pero nada absolutamente nada que ver pero está un poquito antes ahora sí vale lo que yo veo en la imagen real porque si somos fieles de lo que se ve en el vídeo es que la sony tiene blooming vale ya explicó la radio en hdr tiene blooming era un poquito antes todavía está ahora creo sí y el contraste la profundidad de la imagen de los negros de los colores del brillo en la lg es radicalmente diferentes 100 veces mejor que en la sony insisto sony estamos hablando de un panel de 65 de 75 pulgadas de gama media y la eje es su tope de gama de gama alta entonces la diferencia bastante bastante evidente quiero que lo podéis ver incluso en el vídeo fijar la saturación del rojo de la rosa en la lg es un rojo precioso súper saturado pero sin pasarse sin ser artificial y a la sony es un rojo más tirada naranja que le falta como viveza le falta realismo estaba muy apagado y el negro es un gris tirado oscuro en la sony y un negro profundísimo en la lg la diferencia entre las dos es bastante 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 evidente y no soy el único que lo veo la diferencia es es muy grande insisto la tecnología falt con tan poquitas zonas en lo que puede hacer con muchas zonas como la samsung también se comporta bien pero sigue estando por detrás de la oled en hdr que es el es la mayor baza que tiene esa es su gran ventaja es el pixel auto iluminado que hace fijaos por ejemplo aquí incluso en el vídeo lo podéis ver los colores son un pelín más naturales en la sony pero es que la cámara capta una saturación muy exagerada en el vídeo que no existe en la realidad los colores de la lg son perfectamente naturales de hecho está en modo cine o modo tini color y y el brillo tened en cuenta que la sony brilla 200 nits más parece al revés parece que la lg brilla bastante más que la sony en tanto en pequeños detalles como en altos detalles o sea que no le falta brillo en absoluto al revés se ve más brillante la lg que la que la sony así que por lo menos en hdr en las demos la diferencia bastante grande vamos a poner ahora un poquito de contenido dolby visión de netflix a ver qué tal se comporta y luego pasaremos ya a películas en 1080p vale estamos aquí en dolby visión con nuestro planeta de que usan así de esta planeta aquí lo que veo es que el nivel de brillo general de la escena es bastante parecido a las dos teles no se ve tanta diferencia como la demo hdr pero le sigue pasando lo mismo a la sony que le falta esa profundidad que tiene la lg por ser o led vale se ven muy bien las dos por ejemplo estás hacía con un alto abl y aquí se nota que el abl de la oled es un poco más restrictivo creo que lo podéis ver incluso en el vídeo en la sony no tiene limitación de brillo y en el eje si aquí por ejemplo detalles especulares del sol se ven igual de bien los dos y el brillo general de la escena es muy parecido como digo muy 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 parecido así que como digo el tema de la bl también lo he dicho muchas veces en los foros es más importante casi en poquitas escenas como por ejemplo esta que en el contenido general de una película o serie pero aquí la sony ha mejorado bastante con respecto a lo de la demo verdad se ve bastante mejor que antes que era una demo muy enfocada a negros con un brillo muy concreto en zonas pequeñas y ahí la tecnología led falt sufre bastante esto es contenido real ya se ve bastante más parecido entre las dos teles aunque sigue habiendo una ventaja clara hacia la lg o led pero ya no es tan abismal que la demo era la diferencia era bestial en cuanto a colometría se ve muy parecido a las dos teniendo en cuenta que están en modos muy buenos de fábrica ya sirva activo en la lg pero entonces comentaba en un pequeño corte la diferencia si yo pongo el modo calibrado en la lg la diferencia será bastante más grande porque lógicamente viene sin errores esta carga con sonda pero de fábrica los dos mejores modos calibrados de elegido son y son estos dos y en cuanto a colometría se ven muy similares vale y en cuanto a negros se ven también bastante parecidos pero sigue habiendo una ventaja para sony por la profundidad de la tecnología o led y en escenas oscuras aquí justamente estoy comentando tiene pero bueno en escenas oscuras sí que se nota un poquito de diferencia a favor de la lg porque la sony como digo tiene un modo implementado de low latency mode y lo hace un poquito más oscuro vale vale estamos ahora con chasing ice es un es una prueba para ver el a bl sabéis que es eliminador de brillo que las oled tienen y las led no a ver qué diferencia existe entre ambas vale vale estamos disculpad que tengo que sincronizarlo y estaba en modo estándar en sdr hasta los dos en modo cine de nuevo la colometría es muy parecida aquí la sony mejora muchísimo con respecto a hcr como explicaba la review no tiene que subir tanta tanto la retro iluminación y la imagen no se lava tanto verdad que se nota bastante ahora se ve bastante mejor que antes porque como digo en hdr si hay un objeto a 3000 nits la tele se pone a 1000 nits en esa zona entonces la mucho los colores y la imagen mientras que en sdr no hace falta también aquí la dl se puede ver que es un poquito mejor en la led lógicamente la oled la paga un poquito más y a veces hay escenas ahora de de mucho blanco a ver qué tal se comporta por ejemplo aquí pero como veis la lg tiene una vele bastante poco restrictivo para ser tecnología o led vale me gustaría pasar más para adelante hay más contenido con blanco pero es que tardó mucho en sincronizarlo y bueno así se ve un contenido más mixto con blanco también y bastante parecido los dos imágenes tanto en color como en contraste como en negros como en todo ahora la imagen es muy similar en ambas sigue teniendo ese puntito más de profundidad la oled pero la diferencia en sdr ya es bastante menor vale en 1080 la diferencia bastante menor y el escalado de las dos teles es muy parecido como se explicaba antes el escalador a lg este año mejorado muchísimo y se acerca mucho a sony siendo prácticamente igual vale la diferencia es extremadamente pequeña también ten en cuenta que es menos diagonal y claro se nota por ejemplo aquí también estoy viendo ahora blooming en subtítulos y ahora en el 1984 debajo muy poquito porque estamos en sdr pero se sigue notando vale en el canal el eje lógicamente no tiene nada y nada quería poner los poderos imágenes de abl pero bueno como no tiene pues vamos a utilizarlo ahora como como si estuviese un lado de 1080 porque es este documental está grabado 1080p y así vemos la diferencia de escalados a esta distancia que estoy a los tres metros se ven igual en cuanto a nitidez en cuanto a ausencia de ringing todo vale se ven igual de nítidas un poquito más nítida la lg pero porque es más pequeña vale y el color me gusta un poquito más en la lg pero tienes ese punto de profundidad que no tiene la led porque por serle precisamente la sony y ahora sí que veo blooming claramente debajo de los dos recuadros blancos y de los subtítulos y nada vamos a poner un trocito de una película en 1080 un trocito de dos minutos de una serie 720p y con eso terminamos la comparativa bueno estamos en una película 1080 coco es en sdr no es en 4k y aquí otra vez vuelve mucha diferencia como pasaba con las demos en hdr los rojos en la oled son muchísimo más profundo muchísimo más bonitos que en sony que tira más hacia la colores como rosáceos o naranjas y la profundidad de la imagen le pasa lo mismo la profunda de la imagen es muchísimo mejor en la lg también me da cuenta que ahora el chasing ice era 1080 pero no tiene bandas negras mientras que esta película sí y se nota bastante el blooming en las bandas negras de abajo y sobre todo abajo pero también la de arriba que la sony es gris oscuro pero gris y en las lg es completamente negro 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 como como un grillo y en cuanto a definición vuelvo a decir lo mismo es muy parecidas escalando muy parecidas en movimiento muy parecidas también tratando el tema de los macro lo que es no lo he grabado porque no se veía en la imagen y me parece un poco inútil pero en contenido muy comprimido 1080 el tratamiento de datos es excelente es muy 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 bueno y las dos tienen radiación suave entonces también se parece muchísimo en ese tema así que no lo quiero poner porque yo de un empate como ya anticiparon los shotouts la diferencia de un 3% a favor de sony así que aquí en directo os podría decir que sí si pusiéramos esta sony de 65 la diferencia sería mínima o pírrica o sea es prácticamente igual pero en cuanto a imagen color profundidad y calidad de imagen en general si estamos por encima claramente la lg y sobre todo este tipo de película de animación he puesto una natural que era la de chasing ice que salen personas y ahora una de animación y aquí nuevamente gana la lg de bastante diferencia vamos a terminar la comparativa con contenido muy comprimido de 720p a ver qué tal las dos teles y terminamos el vídeo